Rojos Ardientes de pasión Llenos de dolor Se siento de mi piel Como mis labios He sueñado Con lograr Tu cuerpo Grandes O a lagos donde quisiera Ayuntarme Brillantes y húmedos al entregarte Cuando en mis brazos Juegas el amor Cuando estoy a tu lado No olvido del pasado De tus labios Y yo para eso son tus ojos Son tus labios Son tus labios Los que me han enseñado Que la vida es dura Y quien diga No es que nunca ha amado Oh, oh, oh Cuando estoy aturado, me olvido del pasado En tus brazos todo es nuevo, poco a poco yo me olvido del pasado Cuando estoy aturado, me olvido del pasado Todo, todo es diferente, tu calor y el calor de tus labios Cuando estoy aturado, me olvido del pasado Ya no puedo apartarme de ti, pues mi vida depende de ti Cuando estoy aturado, me olvido del pasado A tu lado yo olvido el dolor que me daba recordar el amor de ayer Cuando estoy aturado, me olvido del pasado Yo me olvido del pasado y es por eso que quisiera vivir a tu lado Cuando estoy aturado, me olvido del pasado A tu lado yo aprendo de amor, yo quisiera vivir en tu voz Cuando estoy aturado, me olvido del pasado Cuando estoy aturado, me olvido del pasado Nunca vengo otra mujer Cuando estoy aturado, me olvido del pasado Ya no puedo prescindir de ti, no puedo imaginar perderte Cuando estoy aturado, me olvido del pasado Ya tu piel hace parte de mí, ya tu voz hace parte de mi corazón Cuando estoy aturado, me olvido del pasado Cuando estoy aturado, me olvido del pasado Sediento de placer, yo quisiera hacerte el amor otra vez Cuando estoy aturado, me olvido del pasado Cuando estoy aturado, me olvido del pasado